Amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal VAT3VLOGS En este día yo vine aquí a buscar un repuesto para mi carro Necesito un repuesto Yo los quiero llevar conmigo para que ustedes vean Como son las ventas de repuestos aquí en los Estados Unidos Y lo que la gente gringa tira a la basura Por algún golpecito, algún choque o algo Así que, espero les guste el video Siempre suscríbanse, denle like, activen la campanita de las notificaciones Para ver más contenido Así que, nada más que hablar Como pueden ver, es bastante la cantidad de carros que hay aquí en este lote Carros nuevos De toda clase, de toda marca Es un lote muy grandísimo Ustedes pueden ver hasta allá al fondo Bien amigos, sigo caminando Y no encuentro el repuesto que ando buscando Es una cantidad enorme de carros Y para buscarlo tengo que darle vuelta a todo Pueden ver aquí hay todo tipo de carros El lote es grandísimo Grandísimo Así es como venden los repuestos aquí En Estados Unidos Ustedes mismos tienen que Ustedes mismos tienen que entrar a sacar el repuesto que necesitan del carro Así que Estoy haciendo este video para que Para que vean Que clase de carro Mira la gente A lo que es la 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 venta de repuestos aquí Ya me cansé de andar dando guetas Y no he encontrado el repuesto de mi carro No sé Creo que no lo voy a encontrar Pero Como pueden ver Para abajo Para todos lados Carros, carros y carros Carros nuevos Carros viejitos De toda clase Con darse cuenta Me cansé de andar caminando en ese terreno tan grande Y no logré encontrar lo que andaba buscando para mi carro Pero Ahí les dejo el video para que Los que no están aquí Sepan como es Comprar un repuesto aquí En Estados Unidos Así que espero les guste el video Siempre suscribirse A darle like Y activar la campanita De las notificaciones Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!